Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo unos vestidazos, unas propuestas para estas navidades que aunque no podamos ir de fiesta a ningún lado y estemos más en nuestra casita, pero eso no quita de que nos arreglemos, nos pongamos monas y estemos guapas para ti, para tu marido, para tu novio, para tu familia y para tu casa, y no pasa nada si estás poquita familia, pero lo importante es la actitud y estar bien y sentirte bien, y os traigo 7 propuestas de vestidos de la marca Grace Karim, venden a través de Amazon, es una tienda a través de Amazon llegan súper rápido, en menos de 3 días o 4 los tienes en tu casa, y la calidad es excelente, quedan genial y son súper bonitos así que si no te quieres perder estos vestidazos para navidad, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! pues bueno chicas, deciros que si tengo algún código de descuento que ahora mismo no me acuerdo y todos los links por supuesto de todos estos vestidos, lo voy a tener en la cajita de información para si os gusta, pues que lo podáis pedir, tardan poquísimo o sea, hice el pedido un lunes y creo que el miércoles o el jueves ya lo tenía en la casa y eso, lo envían a través de Amazon, llega la bolsita de Amazon y en esta ocasión tengo un vestidito dos todos colores muy navideños y muy bonitos tres por ahí y por aquí cuatro cinco seis y siete vestiditos vamos a ir empezando para que este vídeo no se haga eterno y son unas propuestas y unos vestidos espectaculares vamos a empezar por este color vino que me ha llamado mucho la atención bueno, deciros que todo viene en su bolsita y os lo voy a ir enseñando este lleva este corte de aquí tan espectacular os voy a decir la talla lo primero es la talla S de estos vestidos vienen amplios es decir, que yo por ejemplo suelo tener la M en algunos he pedido la M porque pensaba que por el diseño, la anchura y tal y los veo grandes quitando de que yo ahora mismo tengo mi barriga de siete meses de embarazada que no sé si os voy a enseñar los vestidos puestos os voy a poner la foto de la modelo que yo creo que va a ser mucho mejor porque os haréis una idea porque no son vestidos de embarazada, son vestidos normales yo me he pedido mi talla para cuando vuelva a mi estado natural sin barriga pues que me los pueda poner y pero son opciones genial lo que os quiero hablar de la calidad de la tela, del tejido, de lo acabado y de todo la marca para que la podáis buscar es esta de aquí este me he pedido talla S y el color este vino granate deciros eso, que vienen ampliecitos y que os pidáis una talla menos de la vuestra yo en todos me debería, mi talla es la M de normal pues la S es la que creo que queda perfecta ¿vale? el escote, las manguitas son así lleva esto en las manguitas como fruncidito y de ahí sale el pecho todo fruncido y cruzado cruzado por delante y por aquí lleva como la tirita que corta justo debajo del pecho y ya el vestido es ajustado, ajustado, ajustado hasta un poquito por debajo o a ras de la rodilla depende de la altura que tenga más o menos la parte de atrás es cerradita y trae su cremallera invisible todo está súper bien forrado la tela es de buenísima calidad los precios también lo tendréis todo linkeado en la cajita de información para verlo y de este modelo por ejemplo había muchísimos colores o sea de cada modelo que os voy a enseñar si no os gusta el color que yo he elegido pero está en negro, está en muchísimos colores ¿vale? la calidad excelente y pues la hechura es esta lo vais a ver en una foto mejor pero el escote me parece monísimo con tus taconazos, tus salones en negro o tus sandalias en negro y luego tus labios pintaditos en granate para noche buena, para noche vieja para cualquier cosita no voy a decir cenas de empresa ni eventos súper importantes porque no hay, ni va a haber pero lo que os he dicho que el ánimo y la... no nos podemos hundir y si esto dura dos años hasta un día o dos años porque no puede ser y tú en tu casa arréglate píntate ponte tus pendientes bonitos de navideño tus zapatos sé la diva más grande de tu casa y arréglate porque la vida es eso la vida luego se pasa no sabemos dónde vamos a estar el año que viene si vamos a llegar si no vamos a llegar o si dentro de dos años el mundo no existe así que vamos a aprovecharlo y vamos a arreglarlo vamos a ponernos nuestras mejores galas y vamos a recibir el próximo año con más ganas que lo que... y deseando mejores cosas que lo que nos ha dejado este fatídico 2020 pero bueno pues eso que no perdáis la ilusión y que os arregléis para vuestra pareja para vosotras mismas o sea no os arregléis para nadie para vosotras mismas arreglaros vuestro pelo pintaros vuestros labios bien rojos poner un taconazo unos pendientazos y vuestro vestido y ser felices y ya está y ya está ese por ahí que me ha encantado le doy un 10 de 10 recomendable 100% pero ya os digo yo todos los vestidos de esta marca de esta tienda los pediría una tallita menos este que estoy viendo aquí es en azul marino a ver que lo vea es talla S también y este tiene un corte muy diferente muy diferente es la la manga es a la sisa es la color azul marino super bien forrado la tela buenísima esta es como una telita de punto es a la sisa y es como sueltecito de arriba y luego en mitad del vestido lleva como esta telita más ajustada y la falda un poquitín más ancha la faldita es muy mona porque lleva sus bolsillitos a los lados para meter la mano que a mí es una cosa que en vestido en pantalón y en todo me encanta si no lleva bolsillo le veo que falta algo y luego trae estas cuerdecitas para anudar para hacerle un nudo en la cintura alrededor y te queda como anchito de arriba y la faldita también como sueltecita para meter tus manos y tu nudito aquí al lado que esto viene muy bien para cuando no ir tan tan chupata ni embutida y cuando pues has cenado bastante o has comido bastante pues que tampoco tengas que ir ahí con la barriga metida que puedes ir tranquilamente porque queda anchito y no va tan pegadita este para invierno es manga la sisa no pasa nada tus medias negras tus salones tus tacones y tu pues un bolero una rebequita cualquier cosa encima o si tienes calefacción pues puedes estar perfectamente con tu manga y le doy también otro 10 calidad precio y la calidad es excelente os voy a estar poniendo todas las fotos de como queda el vestido para que lo veáis mejor pero es super bonito y de buena calidad me gusta muchísimo yo digo que si tengo código de descuento que no recuerdo ahora mismo lo voy a poner por pantalla y lo dejaré todo en la cajita de información para que lo encontréis rápido este vestido me encantó me encantó lo tenéis en muchos colores y en diferentes tejidos pero yo lo quise coger en terciopelo porque me parece muy navideño y lo cogí en color negro lo tenéis también en color granate y en color azul eléctrico pavo real precioso que también era muy bonito pero este me he equivocado yo creo porque he pedido la talla M y lo veo grandecito lo veo anchote pero bueno es que deciros eso que viene como una tallita más de la vuestra el terciopelo es de buenísima calidad espectacular es todo terciopelo negro las manguitas su cremallera invisible forraíto son tirantes lo podéis ver ahí luego lleva el escote cruzado y la falda es de vuelo o sea mirad la falda todo lo que tiene de falda de huelecito con mucho mucho vuelo y este me gusta mucho para que se ajuste bien del pecho vaya ajustado ajustado hasta debajo del pecho y luego la falda toda con vuelo y tus labios rojos y un taconazo tanto sea rojo plata negro da igual el color que le metas y yo le metería los zapatos a juego con el pendiente si le metes los zapatos dorados pues pendientitos en dorado si le metes plata pues pendientitos en plata para darle el toque porque el vestido es súper elegante súper elegante me parece espectacular y es muy navideño por el tema del terciopelo me gusta muchísimo la calidad es excelente es de 10 lo tenéis también en tela de raso y en tela normal en tela tela en vez de de terciopelo pero lo quise pedir terciopelo porque me parece un tejido muy navideño muy de invierno y es una opción muy buena para cualquier cenita cualquier pues eso cosita de navidad cualquier evento para que te arregles tú muy mona y muy bonito muy bonito ese lo recomiendo también muchísimo y pues eso voy a poner la foto de como queda y todo pero lo estaréis viendo que es espectacular otro vestidito este también es de color negro este es de tela 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 normal y esta es la talla a ver esta es la talla M también ¿vale? también lo veo grandecito pero bueno luego todo es probárselo pero si lo veo lo veo anchito a mi es que estos vestidos me gusta que queden como llevan bastante elástico pues me gusta que queden ajustaditos al cuerpo y este no pone la composición nada pone pues eso la marca y que la página de Amazon por delante es tirantito el cuello me parece precioso porque es un cuello en forma de corazón o sea un cuello un escote en forma de corazón que esto hace un escotazo y un pecho precioso para cualquier corgantito que te pongas llama un montonazo la atención porque es que es espectacular lo estáis viendo ahí es como de corazoncito así precioso y es pegadito pegadito hasta debajo de la lleva el cortecito debajo del pecho y luego lleva su su costura como una ¿cómo se llama esto? mi madre siempre en estos vídeos se ríe de mí porque dice que no sé no sé decir cómo se llaman las prendas o las cosas de las prendas pero lleva como dos pinzas pinzas esos son que bajan del pecho y se ajustan hasta aquí hasta la cadera y luego ya la faldita es entubada 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 yo creo que es hasta más abajito de la rodilla por atrás el escote de la espalda es así como en redondito mirad que bonito eso hace también un escote de espalda precioso y la falda todo ajustadito y entubado este yo creo que al ser M me lo voy a poder poner para estas navidades con mi golpe de barriga que estaré de nueve meses estaré ya para explotar pero creo que este me lo voy a de hecho este me lo voy a probar yo y me lo vais a ver por aquí porque creo que puede quedar espectacular con barriga incluida y por detrás lleva como una rajita para que al andar pues te deje movilidad las piernas y no vayas como encorsetada esto lo voy a dejar aquí porque este sí creo que sí me va a entrar y me lo voy a poder probar este creo que es exactamente igual pero en color rojo y creo que es una talla S me parece creo que sí a ver si no me equivoco pues no es una M ¿por qué he pedido M? ¿por qué? no aprendo pues es una M también pues este también me lo probaré exactamente igual que el otro para que lo veáis y lleva el mismo escote los mismos tirantitos y es ajustadito hasta debajo de la rodilla más o menos estos dos me los voy a probar y este también con unos labios bien rojos es que los vestidos rojos como llaman la atención con unos labios bien rojos y tus pestañezas negras espectacular con unos taconcitos en negro súper mona para las navidades también muy bonito esto la calidad del tejido es excelente y me lo voy a estar probando porque este sé que me va a servir como es una M me va a entrar con barriga y todo me va a quedar bien otro vestidito este es en azul marino un azul más eléctrico no es tan marino es más eléctrico y este es talla S es un tejido más finito no es tan como tan de tela más gruesita el escote es redondito ahí se aprecia en la cámara como morado pero es un azul ya os digo como azul rey azul marino pero no es marino oscuro oscuro es un azul como más rey pero con la luz no sé por qué se aprecia como morado pues lleva los hombros anchitos que es para que o te caiga un hombrito así para el lado o cuello de barco va ajustadito ancho para que quede bombacho hasta la cintura y luego aquí lleva su goma para que esto quede así efecto anchito y luego la parte de la de la barriga la cadera y las piernas ajustadito aunque veis que lleva la falda este fruncido tan espectacular y lleva esta rajita para que asome la pierna súper 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 bonito pero me gusta este tipo de vestido me gusta porque como va enseñando piernas y lo sexy es la raja de la la apertura de la pierna que te llega hasta el muslo bastante arriba pues de arriba es tapadito y es ancho porque si tú vas enseñando escotazo y enseñando la pedazo de rajas la pierna pues se ve como diría mi madre que es la palabra que le encanta ordinario se ve muy ordinario entonces tapadito de arriba y ancho pero enseñando tu buena piernaza saliendo por por la rajita pues me parece que queda muy sexy la parte de abajo y de arriba más tapadita y no queda ordinario como diría mi madre como nos iba diciendo toda la vida cuando éramos más adolescentes y nos daba su punto de vista cuando nos queríamos comprar el vestido para noche vieja decía es que tan achuchado y enseñando escote y esto y lo otro son muy ordinarios eso no te lo compres porque es muy ordinario y esa era mi madre de toda la vida de Dios que me encanta y gracias a ella muchas veces no hemos hecho el ridículo la verdad hay que hacerle caso a las madres último vestido rosa empolvado maquillaje que me encanta no todo tiene que ser negro yo he enseñado negros azules burdeos rojos que son muy navideños pero este color también puede ser muy navideño tú imagínate que tu casa la estás decorando toda en tonos rosas que no tienes la decoración típica normal de navidad que son tonos rojos y tal y quieres ir acorde con tu casa y me parece súper bonito un color precioso este también es talla S y tiene un tejido súper suave y súper bonito todo el vestido el tejido es buenísimo y os lo voy a enseñar el corte que tiene los hombros ya para empezar lleva como fruncidito que es como estilo griego yo lo llamaría así como los vestidos estos griegos y trae muy bueno una corchetita en el escote para que no se te abra más de la cuenta y no enseñes más de la cuenta ya te ahorras tú de ponérsela y es cruzadito mirad que tela más que tejido como más vaporoso hasta debajo del pecho y luego la faldita es que así quitado no se aprecia mucho pero la faldita es toda drapeada y la parte del final a ver a ver si como lo cojo para que lo veáis y os lo pueda explicar esta es la falda y viene drapeadita drapeadita y en la parte del final en los laterales pues sube para los lados para enseñar un poquito también la pierna que me parece super 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 sexy solo en un lado del vestido en el otro no para enseñar un poquito la pierna y que recoja el fruncido como para un lateral este me parece precioso también ya veréis ya estaréis viendo como queda el color espectacular todos estos vestidos están en varios colores o los podéis elegir en el color que queráis esto te lo puedes poner ahora en navidad te lo puedes poner luego en primavera te lo puedes poner en otoño en verano cuando te dé la gana porque es un tono de color muy bonito y la tela es muy gustosa y muy suave es como muy caída no es licra es una tela muy caída y muy bonita este le doy también bueno todos los vestidos me han encantado a todos les doy un día en calidad precio y lo voy a tener todo link en la cajita de información y ya está chicas pues ya está que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que todos los links y si hay código lo voy a dejar todo en la cajita de información que tarda un poquísimo en enviártelo a casa yo no tengo Amazon Prime tengo el normal y me tardó tres días en llegar o sea que súper poco son súper atentos en los envíos que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo que hay por aquí abajo que si activas la campanita Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo y que ponedme por favor en comentarios qué vestidos pondréis vosotras para las navidades cuál es vuestro favorito cuál os ha gustado más de todos los que os he enseñado y ya está que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo cuidaros y chao